Estas son las noticias que tenés que saber en Radiofónica.com Allanaron al fiscal Ponce Azad Los efectivos secuestraron sus computadoras y celulares por una causa donde está sospechado de filtrar información a los monos Además, un arrepentido declaró que se reunió al menos una vez con el fiscal y le pagó coimas Las islas siguen ardiendo Arde papi En las últimas horas los focos continuaban sin control y el humo invadió Rosario Mientras tanto El gobierno de Entre Ríos sigue sin dar respuestas Alberto Fernández volvió a extender la cuarentena El presidente destacó que los aumentos de casos en el sur de Santa Fe se deben al contacto con Buenos Aires Además, anunció que la nueva etapa del aislamiento Rige hasta el 16 de agosto Una buena Dieron de alta a los aislados de la ex rural Son 62 personas que estaban alojadas en el centro de noche Donde dio positivo para COVID un hombre que ingresó desde Buenos Aires El gobierno dio marcha atrás con la intervención de Vicentín El presidente Alberto Fernández anuló mediante un decreto de necesidad y urgencia El proceso abierto para intervenir la empresa En las últimas horas la justicia había ordenado dos allanamientos en las oficinas para recabar documentación Encontra mucho más en radiofónica.com Donde razones